El huracán Leigh fue degradado a una tormenta de categoría 3 el jueves y posteriormente a categoría 2 este viernes, tras desencadenar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en partes de la isla grande de Hawái, junto con olas peligrosas y fuertes vientos. Se pronostica que Leigh ocasionará aún más daños a medida que su centro se acerque a las islas. Si bien no está claro si recibirá un impacto directo, el huracán traerá inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra significativos y potencialmente mortales, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El poderoso centro de Leigh se moverá o se acercará peligrosamente a partes de las islas de Hawái la noche del viernes. Aunque la situación se haya tranquilizado por el momento, el ciclón sigue mostrando su fuerza en la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el estado de emergencia en el archipiélago del Pacífico. De acuerdo con expertos climatológicos, el ojo del huracán podría convertirse en un ciclón de tal magnitud que, en caso de tocar tierra, sería el más destructivo de los últimos 26 años, informó para la RNA Kelly Ábrego.